Sí, cinco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gaznate, por cierto, quitaste el logo del santuario, pero bueno, ya, 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 ya. Estamos empezando una entrevista. Nos da mucho gusto que tenemos con nosotros a Jochi de noticias-mexico.com. Bienvenido, Jochi, al santuario. Gracias, gracias, este santo. Y un saludo a todos los santuaristas de México y del mundo. Así es. Bueno, no sé si te gustaría, porque no, generalmente no, bueno, preferimos no tocar la situación geográfica de cada persona. Pero yo creo que es valioso que nos pudieras compartir que no estás en México. Bueno, tengo entendido que no estás en México. Estás en el extranjero. Así es, correcto. Estoy en el extranjero. Estoy en Estados Unidos. Esto, perdona que lo puntualice, pero no me canso de hacer un, bueno, de puntualizar un gran mérito en las personas como tú, que a pesar de que viven en una realidad primermundista, no por eso se han olvidado de este país que está hecho un desorden y que al muy al contrario, además de preocuparse, informan al respecto, informan, opinan. Y bueno, antes que nada, una gran, una gran felicitación a ti. Y de hecho, Little Saint también está en Estados Unidos. A todos esos, esas santas, santos y santuaristas, a todos esos verdaderos mexicanos que están afuera y que no se olvidan que aquí estamos de la fregada. Realmente, un aplauso. Gracias, gracias. 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 de esto, tengo que decir algo sobre esto o sea, esto no puede ser posible que en México la gente que está con los carteles, roben propiedades y que un hombre, un señor ya de 66 años defina su propiedad y pues hablé de eso y ahí fue donde el canal subió, o sea el canal de YouTube subió muchísimo y para mí fue una sorpresa yo jamás me esperaba yo agarrar tantas visitas ni nada de eso en un canal que yo nunca me había dedicado a eso específicamente y pues de ahí empecé a hablar, hablar, hablar algunas gentes obviamente están de acuerdo conmigo, otras no, pero bueno y así fue como se fue dando y me gustaría tener mucho más tiempo ya dentro de un par de meses lo voy a tener para poder trabajar más en esto que es la verdad algo que me llena y algo que me gusta hacer, no sé por qué pero así es. De hecho algo que me pareció muy interesante en tu sitio de noticias-corto mexico.com es que planteas una convocatoria para periodistas básicamente pues y como nos hablas de hacer crecer el proyecto ¿qué te parece si nos platicas de qué se trata estos planes para hacerlo crecer y esta convocatoria a periodistas pues a lo mejor independientes profesionales pero ¿de qué se trata? Este me gustaría más personas independientes personas que que tengan su opinión ya sea una opinión similar a la mía o similar a la tuya o similar a la a la de Luis Cárdenas o o digamos cualquier persona me gustaría que la sea un espacio en que la gente este no solamente escriba lo que esté pasando en sus comunidades pero que también den su opinión obviamente este anónimamente pero mira te voy a ser sincero esa parte no la he cuadrado muy bien ¿verdad? no no pero este obviamente me mandan noticias obviamente me llegan correos con fotos que la verdad el 90% de lo que me mandan no lo publico porque es demasiado fuerte ¿no? sí y y y si y si este publico cosas fuertes ¿no? pero a veces nada más en texto ¿no? trato de no poner imágenes y cosas por el estilo pero si me mandan cosas ¿no? entonces a a el fin mío es este concientizar a la gente de que hay un problema en México ¿verdad? y hacer ver al gobierno que la sociedad no debe ser con el pueblo yo creo que solamente una sociedad con el pueblo con la gente es como se va a poder este pues ganarle a a esta guerra ¿no? porque solos ya vemos que no pueden ¿no? y este y ya y ya vemos lo que o sea el desmadre que pasa en México ¿no? este como este aprivan de de las libertades sociales las libertades humanas ¿no? están no no es muy triste lo que vemos de un lado o del otro ya no sabes ni quién te va a venir a cobrar piso a tu casa o perdón o a tu negocio ya ya sean los malos o los buenos todos quieren un un pedazo de la acción ¿no? y es muy triste ¿no? pero bueno este eso eso claro que sí ¿no? invito a cualquier persona que quiera este difundir su comentario aunque sea de otro blog que pues con mucho gusto se ponga en contacto conmigo ahí este hay un link arriba de la página y pues con mucho gusto si su comentario este perdón lo publicaremos con mucho gusto y además algo bueno lo que me me bueno probablemente le puede llamar mucho la atención a esos posibles periodistas que ya nos estuvieran escuchando es que propones obviamente bueno no obviamente pero propones que las eh las personas que se publiquen a través de Google Ads pues pueden llegar a tener alguna percepción económica no hay que minimizar todo que se puede meter que no es mucho pero pero es dinero finalmente el dinero que se mete Blog del Narco que se mete Mundo Narco que insisto no es gran cosa pero es una retribución económica que puede ayudar en algún momento eso me parece también muy interesante si inclusive inclusive o sea ahí yo te voy a ser sincero completamente ahí yo no gano absolutamente nada verdad este los contribuyentes son los que se reparten eso y yo con mucho gusto les pago al mes este vía Paypal no eso bueno también toma tiempo pero yo este digamos cuentas claras amistades largas yo yo mira yo te lo juro te lo juro que no me hace falta un centavo de eso eso yo quiero que se vaya para la gente que que le haga falta hay muchos muchos licenciados muchos periodistas que desafortunadamente están siendo explotados en un México con un sistema de castas donde no pueden agarrar un buen trabajo y pues lo que o sea lo que les puede ayudar no o sea por mí y además algo que que se me olvidó bueno no se me olvidó mejor dicho no estructuré correctamente algo que que se ofrece noticias México no es hacer comercial pero me parece muy interesante como ya nos dijo Jochi él tiene haciendo páginas desde hace 20 años tiene mucha experiencia haciendo detonar proyectos en internet me parece una oportunidad que que podría ser tomada bueno yo insisto puede ser una excelente hasta no a lo mejor no una solución económica inmediata pero sobre todo enarbolar esa responsabilidad social que noticias México y otros espacios como los 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 mencionaste siguen haciendo ese contrapeso tan terrible de del México de Juay de Rito que no tiene absolutamente que ver con el México actual de hecho qué impresión tienes tú de México a través de la publicación de tantas notas que has difundido y sobre todo de tus editoriales en YouTube mira este yo veo a México muy cambiado viajo muchísimo a México estuve en Juárez hace muy poco estuve en Monterrey hace muy poco y estuve en Nuevo Laredo hace muy poco y y y estuve en esas ciudades este hace varios años ¿no? o sea el cambiazo que ha dado a México es increíble ¿verdad? este tengo familia en un estado de México por parte de mi esposa donde no podemos ir con eso te digo todo no podemos ir ¿verdad? este y increíble o sea un pueblo hermoso un pueblo de gente buena un pueblo que te lo juro que hasta las 4 5 de la mañana en el parque del pueblito ahí en el mero de o sea en el mero centro del pueblo y y ya no o sea ya no podemos ir o sea la familia nos dice no vengan no vengan vamos no vengan no se paren no vengan entonces te digo o sea yo veo esto o sea no lo estoy leyendo lo estoy viviendo o sea yo manejé por Ciudad Juárez y parece haz de cuenta que están en un estado de guerra ¿no? hay edificios negocios avaliados militares por todos lados retenes por todos lados la policía federal a 100 por hora en una calle de 15 kilómetros por hora si me explico o sea ambulancias no 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 o sea haz de cuenta yo me sentí que estaba en un en un o sea en una zona de guerra ¿no? entonces yo veo México ahorita desafortunadamente o sea los políticos obviamente siempre piensan en ellos porque eso es parte del negocio ¿no? o sea el mejor negocio en México es la política eso me lo dijo mamá siempre gracias a Dios nunca me metí en eso pero desafortunadamente los políticos están viendo por ellos y no están viendo por el pueblo ¿no? entonces yo siento que en México mucha gente este santo y no tiene este los recursos legales para poder defender sus patrimonios ni su familia entonces creo que que en México deben existir muchísimas cosas para que México mejore pero o sea yo veo México muy camino yo voy muy seguido a México porque tengo que ir a México muy seguido y te lo juro que me duele me duele ver a la gente que cuando te ve en un lugar dices oye tú aquí no perteneces salte de aquí ¿no? o sea lo ves lo sientes la gente te lo dice oye güero aquí no se pare señor váyase de aquí porque soy güero para los que no me conocen ¿no? y sí ¿no? y lo veo muy duro y me duele muchísimo y es por eso que hablo de lo que hablo es por eso pues mi respeto irrestricto verdaderamente es desesperante seguir viendo esta este intento de país tan privativo como bien nos dices y sobre todo ahora bueno hay una pregunta que te mandaba por la tarde y que yo mismo no quisiera hacer pero que definitivamente y viendo sobre todo el blog del narco caído creo que es es necesario a pesar de todo ¿qué te hacen? bueno podríamos decir la palabra el eufemismo afortunadamente estás en Estados Unidos sin embargo ni en Estados Unidos es uno este es uno de ULE ¿qué te hacen sentir estas más recientes amenazas de asesinatos a periodistas cuyo único crimen fue difundir noticias por internet? obviamente estoy hablando de los colgados los tuiteros colgados en Nuevo Laredo y la periodista que fue violada masacrada y bueno destrozada por publicar cosas en Twitter también en Tamaulipas mira esa pregunta la leí esta tarde y te lo juro que o sea nunca pienso en eso obviamente este bueno perdón más bien trato de no pensar en eso obviamente es algo preocupante verdad lo he estado siguiendo he estado viendo estos este atropellos esos asesinatos viles de esta pobre gente pero como le dije a mi esposa el otro día mira blanca es parte del show si me explico alguien tiene que decir algo alguien tiene que hablar este el gobierno en en México se ve incapaz de protegerse a sí mismo como va a proteger a la gente no este porque es porque es la realidad no hay manera en el mundo que el gobierno te pueda proteger en México no porque o sea el problema es muy grande demasiado grande obviamente en Estados Unidos ahí existe ese problema y obviamente hay brazos de estos grupos aquí y sí sí no eso eso se me pasa por la mente pero yo pero sabes que yo trato de no pensar en eso yo trato de seguir adelante yo este obviamente tomo precauciones ¿no? pero lo normal ¿no? porque aquí también hay malandrines ¿no? este y uno nunca sabe cuando te va a tocar ¿no? ya ve todas las películas y todos los shows ¿no? esa gente sí existe ¿no? entonces yo yo tomo mis precauciones y pero pero yo sigo adelante ¿no? o sea y no y no es un reto a nadie ¿no? es simplemente que que México tiene que cambiar la gente tiene que exigirle al gobierno este a otra otra política ante un o sea ante un problema tan grande como este ¿no? yo tengo mis ideas de lo que el gobierno debería de hacer ¿no? pero ya sabemos que el gobierno de México está ha tomado una política hacia hacia los grupos delictivos dictada por Estados Unidos ¿no? ya vemos que muchos asesores estadounidenses como Rudy Giuliani con su pinche compañía pendeja de seguridad que el güey nada más era un un alcalde de Nueva York que ya tiene una pinche compañía le cobra a México más de un millón de dólares por por no hacer nada por no hacer nada ¿verdad? pero les dio un papelito donde decía hagan esto hagan esto hagan esto hagan esto y esa es la política que ha tomado el gobierno de Calderón ¿no? una política incorrecta ¿no? porque obviamente cuando los asesores de otros países promueven el matar a la gente ¿no? pues obviamente no es su gente ¿no? entonces ellos ellos se van para sus casas y se olvidan de lo que pasa ¿no? y obviamente Calderón tiene un problema muy grande ¿no? a veces yo trato de no echarle toda la culpa a Calderón porque la culpa es de todo el mundo o sea de la gente que deja esta gente operar de la gente de los policías que se dejan vender este de los políticos que les vale madre si nada más quieren hacer todo lo que puedan hacer porque saben bien que ya no hay reelección ¿no? y este no no es un desmadre es un desmadre ¿no? entonces pero sí mira volviendo a lo que me preguntaste Santo obviamente trato de no pensar en eso y me cuido cuando voy a México me cuido y cuando ando aquí pues siempre cuando veo una troca con vaqueros pues siempre los miro dos veces ¿no? claro sí, sí, sí y esto nos lleva precisamente a otra pregunta que estaba planteada por ahí nos hablabas de esas soluciones ¿cuáles serían? hay algunos de tus videos muy claros hay mucha gente que dice es que los que no están de acuerdo con el gobierno nada más se quejan no, mentira tú tienes varias editoriales tanto publicadas en noticias guionmexico.com como en YouTube en donde da soluciones ¿cuáles después de este bueno, México en lugar de mejorar cada vez está más mal si en este momento tú fueras presidente de México ¿qué harías? mira, una lo primero que yo haría y es una buena pregunta es legalizar las drogas eso es lo primero el que se va a meter la droga se la va a meter sea legal o no sea legal eso es un hecho ¿no? este o sea yo como presidente vería cómo cambiar el código penal para que exista la pena de muerte y sabemos que en México hay muchos abusos pero este creo que debería existir como una herramienta para que los delincuentes que secuestren o que maten a inocentes la piensen dos veces ¿no? otra deberían haber cambios donde la gente se pueda defender ¿no? porque es increíble que en México te den la oportunidad de tú tener un arma en tu casa para defensa personal pero si matas a un tipo que quería violar o matar a tu familia en tu casa vas al bote y ya sabemos y ya sabemos qué pasa en el bote con los inocentes ¿no? porque en México no tiene este ningún penal que pueda proteger al inocente si me explico en México tú caes ahí con todos los demás y si no tienes dinero te va a llevar porque ya sabemos cómo trabaja los penales en México y tampoco están este a construidos para la cantidad de presos que tenemos ¿no? entonces si cambiamos los códigos penales donde se legalicen las drogas vamos a ahí vamos a a deshacernos del 50% de los presos ¿no? y estoy inventando el nombre ¿no? pero aquí en Estados Unidos sería el 90% en México debería ser un 50% un 60% ¿no? este nos ahorramos y la policía se puede enfocar en otros crímenes ¿no? en violaciones en asesinatos en extorsiones en todo eso ¿no? en lugar de andar perdiendo el tiempo y gastando el tesoro de México en una guerra que jamás se va a acabar y obviamente tratar de convencer a los amigos de aquí del norte que legalicen las drogas porque o sea mientras exista ese 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 mercado negro ese mercado subterráneo ¿verdad? jamás se va a acabar eso jamás se va a acabar eso y el pueblo jamás va a avanzar y una de las cosas que yo siento que debe pasar en México el salario mínimo es una mierda el salario mínimo lo que hace es 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 legalizar la esclavitud en México ¿no? yo siempre cuando voy a México o sea a a a me quedo o sea sorprendido de que los precios son más caros que de donde vivo ¿sí? y donde vivo no es zona mala ¿no? entonces ¿cómo es posible que en México la gente gane eso y la gente todavía pueda agarrar el camión o pueda tener su carrito o pueda comprar gasolina o pueda llevar a su hijo al McDonald's ¿no? o sea es es increíble yo subiría el salario mínimo mínimo a un 100% porque siento yo que la gente que termina en malos pasos en México es por falta de dinero deja todas las oportunidades ¿no? a veces encuentras trabajo pero te explotan o sea ¿cómo es posible que te paguen menos de 350 dólares al mes? ¿no? y te viste muy caritativo sí, sí no, sí, sí no, correcto pero digamos así ¿no? que es lo que yo más o menos he visto cuando voy allá lo que veo o sea pero de ver a personas que le pagan a su gente con moneditas sí sí, sí, sí entonces creo que el problema en México más que nada es 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 económico o sea deja todas las faltas oportunidades aquí o sea y bueno y comparo porque vivo aquí en Estados Unidos y no es y no es justo pero hay que ver las cosas como son es increíble que una persona que sea dueña de aquí de un un McDonald's por ejemplo paga más de renta paga más de franquicia paga más de 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 este de este a salarios paga más en en cómo se llama en comida y en todo eso en seguro en seguro médico ¿verdad? ¿verdad? que en México y que vivan igual ¿no? o sea es sorprendente tú puedes vivir de alguna manera con salarios mínimos muy mal puedes vivir muy mal con salario mínimo en Estados Unidos aquí es imposible no no es posible no es pensable entonces mira digamos tú tú quieres hacer las cosas bien no tuviste la oportunidad porque en México es algo muy triste mucha gente no tiene la oportunidad de estudiar ¿ok? por X o por B te dejó tu papá X o B ¿no? no tuviste esa oportunidad terminas trabajando en un trabajo de pues ya sabes de lo que sea que te pagan el mínimo y llega un güey y te dice no sabes qué cuídame esta esquina y te pago tanto ¿no? que es tres veces lo que tú ganas pues te la vas a rifar te la vas a jugar si me explico y es lo que pasa o sea la gente en México a veces se meten malos pasos porque porque o sea porque no deja no deja o sea ser ser una persona honesta en México no te deja entonces es una cosa que yo haría definitivamente definitivamente este es es este subir el salario mínimo mínimo un 100% ¿no? y la gente va a vivir ok en lugar ya de tres sirvientas pues está en dos güey si me explico en lugar de cinco carros pues está en uno ¿no? pero pero la gente la gente en México viviría mejor ¿no? y bueno eso es mi esa es mi opinión sea buena sea mala es la que es y pues ahí está no no y estás basado en datos además te hacen algunas preguntas desde el chat de hecho Little Saint dice algo muy claro dice pero no perdón ¿quién dijo que en Estados Unidos no tiene problemas? solo que en Estados Unidos nadie se quema por 20 dólares que volvemos al tema de la de la accesibilidad al al dinero si el salario mínimo es una basura pues obviamente allá pues si no van a estarse matando bueno a lo mejor si si se dan casos en que se matan por 20 dólares pero no se mueren más de 67 mil personas mira bueno pero la pregunta si te escucho te escucho no mira a lo que a lo que dijo Little Saint pero una persona que gane el mínimo que sean que son 8 dólares donde yo vivo 8 dólares y 50 centavos el mínimo donde yo vivo verdad este si tú le pagas a este en México a un obrero a un obrero esa cantidad de dinero viviría decentemente si me explico pudiera darle a sus hijos las cosas necesarias para que sean mejor que él si y como es posible que en México por un McDonald's y lo uso vaya como ejemplo puede ser cualquier negocio un taco un taco un taco en el tizoncito en la ciudad de México te sale más caro y es más pequeño que un taco aquí y aquí se paga más en mano de obra y en todo allá se paga la mano de obra no o sea es increíble a eso a eso voy a eso voy eso para mí es el problema más grande que tiene México definitivamente a mi parecer y lo veo y me duele me duele te lo juro que me duele yo voy a México y me duele yo hablo con la gente yo hablo con la raza ahorita vaya llegando mi vecino me invita a comer carnitas él es de Michoacán entonces yo soy más raza yo soy más gente si me explico a mí me gusta ver a nuestra gente salir adelante he hecho otros proyectos anti Arizona anti Georgia anti Florida o sea ante leyes que son que van en contra de nuestra gente y o sea todo lo que sea injusticia ahí estoy yo pues qué bueno qué bueno saber que que no bueno que además estás tan extendido y nos toca a nosotros difundir esos esfuerzos y de hecho te pediría te suplicaría que nos hicieras por ahí llegar algo de estas iniciativas anti leyes este anti mexicano bueno anti anti aliens anti no gringos pero no mira últimamente son anti mexicanas porque siempre la palabra mexicano o méxico siempre sale siempre sale entre o sea aquí y allá no o sea siempre es es la manera en que esconden o sea es la manera de esconder la realidad odian al mexicano no eso es y por eso yo estoy ahí no y no inclusive o sea y te lo digo como onda mía no yo inclusive he dado clases de ciudadanía verdad aquí en este en la hermandad mexicana este pertenecí es una es una es una asociación este de méxico americanos no que 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 fomenta que los mexicanos se hagan ciudadanos para que puedan votar verdad y así poder exigir este este más igualdad derechos sí 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 bueno pero la pregunta perdón hace rato no la hice porque me quedé con el comentario le pregunté que el río sobre tu solución de las drogas la cual honestamente yo comparto y quisiera contestar pero la pregunta es directamente para ti dice pero legalizar las drogas no es peligroso sin seguridad social que bueno es un hecho que en méxico la seguridad social es un es un mito dijiste inseguridad social no 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 la pregunta tal cual es pero legalizar las drogas no es peligroso sin seguridad social no no porque ahorita inclusive existe el uso de estufe pacientes y no hay poder en el mundo que lo pueda detener no entonces podemos ver casos por ejemplo como en holanda no en holanda estaba un parque que se llamaba el parque de las agujas que ahí si iba la gente a inyectarse heroína y morfina no entonces que pasó hubiera que ser un problema demasiado grande no y no había manera en que lo podían contener que hizo el gobierno este clasificó a estas personas como enfermas no entonces esas personas van a clínicas totalmente limpias y sanas donde la gente no se empieza a pasar la aguja de uno al otro verdad esta gente se inyecta es un ejemplo verídico no esa gente se inyecta verdad se pone high por su media hora una hora verdad ya tiene su fix se va a su casa y puede mantener vidas normales el problema es cuando esta gente está en la calle buscando a ver cómo le hace para meterse su droga si me explico entonces obviamente deben haber cambios también en todo el sistema pero claro si no es solo legalizándolas ahí mismo le cortas un madrazo al crimen organizado y también este o sea el que no la va a hacer pues no la va a hacer y si la haces es para probarla pues bueno ya muy tu pedo pero yo trato de o sea yo soy de la manera en pensar que si la legalizamos es un problema menos que tenemos y podemos enfocarnos en las cosas que de verdad valen la pena en lugar de gastarse el tesoro de México en una guerra que jamás va a terminar además no nada más gastarse el tesoro de México gastarse todas las vidas que todavía faltan además de las miles y miles todas las que faltan si mira perdóname yo incluyo el tesoro más grande que tiene México es su gente claro y eso es lo que estamos perdiendo día con día yo he escuchado 40 mil muertos 45 mil muertos 60 mil muertos 70 mil muertos eso es un desmadre o sea cómo es eso posible o sea ya ni en Afganistán se ven la cantidad de muertos o sea ni en la manera en que mueren ¿no? o sea es que es inconcebible o sea a veces me mandan videos te lo juro santo y auditorio a veces me mandan videos que yo digo es imposible es que yo no lo puedo creer qué pasó con 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 los domingos o sea digamos qué pasó con 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 la primera comunión con con los valores qué pasó con todo eso o sea no no me cabe no me cabe no son prioridad y menos cuando es el mismo gobierno el que los aplaude como el caso este de Veracruz que el pendejo del gobernador aplaudió que mataran 50 personas 35 hoy día y 15 el otro es 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 que cómo es eso posible o sea tú ves o sea primero los ayudan a escaparse un comando ¿verdad? hablamos de lo mismo ¿verdad? sí 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 y luego a la al par de horas todos muertos o sea no 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 es que o sea ya ni o sea mejor poner la pena de muerte ¿no? o sea porque matarlos así es no sé no sé no sé ni por dónde vino eso ¿verdad? porque podemos especular aquí que vino de aquí o que vino de allá o que fue el gobierno que fueron los malos pero cómo es eso posible de que te llegas un penal armado cuando hay oficiales armados y que se lleven a 50 reos ¿no? o los que se hayan llevado ¿no? cómo es eso posible ¿no? o sea y vemos un gobierno también este este incapaz de poder frenar este este problema ¿no? ellos están ahí nada más por sus seis años hacen lo que pueden hacer y de ahí viven mejor que tú y que yo juntos para toda su vida así es y hay bueno esta no es pregunta del chat esta es más bien pregunta personal sobre todo porque hay algo que bueno te agradecemos mucho de hecho te lo agradecimos pero te lo volvemos a agradecer que hiciste de hecho un editorial hasta enmascarado me dio mucho gusto y algo que bueno no que compete la palabra no es competer bueno mejor dicho algo que me encanta de que los mexicanos de que los mexicanos finalmente se atrevan o nos atrevamos a hablar a agarrar un micrófono cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede expresar su opinión y tratar de informarse como afortunadamente se hace aquí en el santuario como se hace en noticias mexico.com como hace Luis Cárdenas López como puede hacer el voto y mucha gente que poco a poco lo está haciendo y bueno eso inherentemente trae divergencias de opinión y hay algo que me llama mucho la atención y me da mucho gusto que de hecho fue parte de tu respuesta y gira alrededor de la pena de muerte y del armar gente nosotros en el santuario generalmente bueno generalmente si no hemos dicho muchas veces que la pena de muerte la instauró ya Calderón de facto porque este hombre mata y le vale sombrilla y se escuda en es que eran de los malos es que 90% son inocentes sin tener ni siquiera ni dos mil investigaciones previas inconclusas ni siquiera pasa de dos mil y todas están inconclusas pero algo que me llama mucho la atención y creo que por eso se justifica tu 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 editorial ahora entiendo por qué se justifica el editorial en donde tú hablas sobre el armar a los mexicanos y va muy de la mano de lo de Don Alejo y de otros mexicanos que han muerto defendiendo su terruño porque el gobierno es completamente incapaz de defender a un mexicano como bien nos dijiste tú cómo qué enfoque le darías bueno la pena de muerte en otros países no ha funcionado en Estados Unidos existe pero realmente no hay ninguna estadística que diga que ha disminuido tal o cual crimen qué giro le darías tú para implementar insisto yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero me gustaría mucho saber qué giro le darías tú para implementar el armar mexicanos a lo mejor similar a lo que se hace en Estados Unidos con esta enmienda que a algunos les suena muy mal a otros les suena muy lógica de que todos todo el mundo tiene derecho a armarse aunque bueno perdón ya me hasta fui de lado porque tú nos hiciste ahorita una aclaración muy 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 buena en México tú tienes derecho de tener armas pero si matas a alguien en defensa propia de todas maneras te vas al bote pero bueno la pregunta es insisto qué cómo instalarías esas leyes en México cómo las harías funcionales bueno mira sobre las armas en México todos por mexicanos tenemos derecho de tener un arma corta hasta de 30 de calibre y una escopeta si perteneces a un club de casa eso es un hecho el trámite es muy fácil siempre y cuando no tengas antecedentes penales entonces creo que creo que ahí ya eso es suficiente porque muchos de los de los crímenes a veces suceden en casas obviamente tenemos un problema con Estados Unidos verdad que tuvieron esta esta operación donde miles y miles de armas largas verdad militares armas militares llegaron a México y están ahorita en todos lados y obviamente una pistola 38 no es absolutamente nada contra un contra un fusil de una 47 un R15 un M16 X no entonces eso no es absolutamente nada pero por lo menos te da a ti esa seguridad mental y sabes si algún día entrando al garage de tu casa en verdad te llega a pasar algo sabes bien que tú te vas a por lo menos hacer lo que puedas hacer por defender a tu familia que en este caso un cuchillo y una escoba no la van a hacer eso es un hecho y sabemos que siempre la policía llega después eso pasa en China eso pasa en México eso pasa en Europa la policía siempre llega después de que pasó el desmadre entonces obviamente yo no estoy o sea hemos visto comunidades en México en Chihuahua en el norte en varios estados del centro en varios pueblos del centro de México donde el pueblo se ha unido verdad y no han dejado entrar a estas personas y se cuidan y tienen sus comités y andan por la noche y ven algún problema y y lo y o sea y lo resuelven y lo entonces yo mi idea vino más o menos porque no sé si ustedes han ido alguna vez a Cuba pero yo fui en su época a Cuba y en Cuba había algo que se llamaba los CDR que eran Comité de Defensa Revolucionaria que eran los CDR eran este en cada manzana o en cada cuadra había un CDR ¿no? entonces donde la gente ¿verdad? supuestamente cuidaba su cuadra ¿verdad? para para prevenir ataques contra revolucionarios ¿no? un pedo así ¿no? entonces cuando yo cuando yo me refiero a que el gobierno debería ser una sociedad con con el pueblo de México me refiero a que también el pueblo tiene que ser partícipe de de la lucha ante 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 la delincuencia ¿no? que se está viviendo en México sabemos que hay problemas sociales económicos pero también vivimos en un problema muy grande que que es pues la delincuencia ¿no? y el crimen que se vive en México entonces y o sea unir a la gente para que la gente pueda defender desde sus casas hasta sus cuadras hasta sus colonias hasta sus ciudades ¿no? para que sean partícipes del de 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 la solución en lugar de que estén esperanzados a que venga el gobierno que no ha hecho ni era nada que siempre van a llegar después ¿si me explico? porque cuando vienen a cobrarte piso ¿verdad? no hay nada que tú puedas hacer si me explico tienes que pagarlo y y y cuando matan esa gente llegan otros en el mismo mes no pues que yo ya pagué no pues que ya eso ya eso ya se murieron ahora somos nosotros ¿no? hay veces que te cobran piso dos o tres veces al mes ¿no? y eso es injusto o sea y no hay manera de que esa persona pueda decir hasta aquí ya basta ¿verdad? donde toda la gente de la cuadra salga y aquí no vas a entrar y porque no vas a entrar y sabes que esto no va a pasar aquí en mi cuadra esto no va a pasar aquí en mi negocio ¿verdad? y y pues que toca como toque así es como yo lo veo porque vemos a la gente que no puede hacer absolutamente nada y es triste o sea pon tú ahorita con este problema de los tuiteros un ejemplo ¿no? ¿no? o sea y no quiero hablar mucho de eso ¿no? pero si te va a tocar que por lo menos que te toque y tú con la frente en alto ¿no? ya sabes que ahí viene pues ahí viene y vamos ¿no? pero pero de de estar esperanzados a que una policía municipal a una policía federal ¿no? que no me sale oyendo sí estás estás jodido ¿sí me explico? entonces y que tú te vas a defender estás más jodido ¿no? entonces o sea por ese lado lo veo o sea la pena de muerte es que mira hay asesinatos en México ¿verdad? y nada más métete al blog del arco que merecen la pena de muerte ¿no? o sea un perdón meter a esas personas toda la vida en una cárcel no es justicia ¿no? no puede haber justicia en eso no o sea no es justicia entonces este o sea a eso me voy ¿no? a los crímenes a las atrocidades que se han cometido esas deberían tener pena de muerte ¿sí me explico? una borrachera una pelea salió uno muerto bueno pues es parte del show ¿no? sí me explico pero las cosas que que vemos son las o sea tienen que pagar ¿sí me explico? es 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 como debe ser ¿no? fíjate que yo podría estar muy de acuerdo contigo sin embargo desgraciadamente ¿cómo podríamos nosotros comprobar quiénes son los culpables? y sobre todo con un esquema de los jueces en México está comprobadísimo que es imposible que verdaderamente impartan y se basa en México es increíble que tiene más peso los dichos de un imbécil que se acaban de encontrar en la esquina que los elementos forenses que las pruebas que pueda aportar un ministerio público es sorprendente entonces el problema yo creo ¿qué harías tú? bueno a lo mejor hasta suena medio irreverente pero ¿qué harías tú para verdaderamente imponer esa justicia que se le dé que se le que se le tuviera que dar a las personas capaces de asesinar a cientos de personas de un jalón y cómo garantizas que verdaderamente sepas quién es tener un jurado ¿no? pues sí que el mismo pueblo un jurado de 12 personas ¿verdad? este dicte en sentencia ¿no? que es que es que es lo más justo es lo más justo 12 personas de tu comunidad que se sienten ahí y que sea y que sea una obligación quieras o no tienes que ir al jurado ¿no? una vez finalmente el esquema estadounidense en ese sentido es muy justo hay que aceptarlo es muy fuerte es muy a veces cruel pero mucho más justo a lo mejor no es lo más perfecto del mundo pero en ese sentido sí el esquema estadounidense es millones de veces más justo que el vendido del juez decida quién se va al bote y quién de todas más no le va a pasar nada es que es increíble que una persona tome esa decisión ya sea bueno ahorita no hay vida o muerte en México ¿no? pero que tome una decisión de que pueda meter a una persona y yo una vez ya eso olvídate hace falta un poder de Dios para sacarte exactamente sí es triste y hoy vemos muchísima gente inocente ¿no? por un juez que a lo mejor andaba de malas le cayó mal como lo miró este cuate y te fundió 20 años o no le pagó o no le pagó o no le pagó eso es triste pero ya si vemos que 12 personas ¿verdad? dictan dictan este veredicto ya entonces podemos ver o sea eso yo lo veo muy seguido ¿verdad? por por bueno ya no quiero hablar muy específicamente de lo que a veces tengo que hacer ¿no? pero sí sí se ve y sí a veces a veces la gente dicta dicta veredicto por emociones ¿no? porque perdió un hijo por esto por lo otro pero si los 12 no están de acuerdo no va a preso así es no pasa entonces por ejemplo a veces vemos en México que después de unos tehuacanazos de unos toques y de unos madrazos vas a firmar lo que te pongan enfrente ¿sí me explico? entonces si tú puedes comprobar que juez me pegaron y aquí están las fotos aquí están las pruebas ¿verdad? el jurado no te va a meter preso ¿sí me explico? pero un juez ya firmaste ya te jodiste ahora sí cale con la lana si no te va a llevar la chingada así mismo así mismo te hablan los hijos de su puta madre fíjate que pues sí me parece verdaderamente mucho más lógico verdaderamente muchísimo más justo que el absurdo ¿de qué le sirve a México que sea ilegal la pena de muerte? si de todas maneras el presidente la aplica de facto y efectivamente como bien dices no hay ni manera de aplicarla porque no existe el sistema de jurados y aquí dictan auto de formal prisión al que no pagó lo suficiente o al que le pagó menos al juez y comprobadísimo súper documentado un favor paga el otro a veces no hay o sea me explico a veces a veces nada más por hacerle un favor o para cerrar un caso o para callar al pueblo o una familia pues agarran al que sea y le cobran a la familia porque lo agarraron y luego si me explico o sea con eso le pagan a la juez también un desmadre sí sí de hecho es verdaderamente ofensivo que después de ver presunto culpable y que está confirmado que 98% de los casos están en situaciones iguales o peor y no se haga absolutamente nada en contra del sistema penal mexicano es impresionante a ver teníamos por aquí otra preguntita sí hace rato preguntaban en el chat Jochi cómo cómo ves tú tú o mejor dicho es una pregunta a lo mejor hasta inocente pero muy fuerte ves tú un México solucionado un México más lógico en cierto futuro ¿sí me escuchas? sí 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 ¿sí me escuchas? bueno 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 aquí estoy aquí estoy perfecto ah ok sí entonces sí te digo o sea es como yo vería esas dos o sea esas dos cosas obviamente que la pena de muerte es algo que yo también he estado muy en contra ¿verdad? en su época pero creo que a veces la edad te hace cambiar un poquito no sé eso es eso es creo que cierto ¿no? yo de joven era digamos comunista luego fui socialista y luego me hice capitalista y finalmente sí sí de hecho creo que no me escuchaste la pregunta porque algo está pasando con el micro ¿sí me escuchas? perdón sí sí ah ok sí te preguntaban hace rato en el chat cuando iniciábamos la entrevista una una cuestión a lo mejor que suena inocente pero muy fuerte y que nos la han hecho al santuario y a veces es muy difícil contestarla ¿tú ves realmente que en nuestro tiempo de vida nos toque ver que funciona lo que hacemos y que verdaderamente vemos un cambio en México? pues mira yo veo en México o sea yo siento que en México si lográramos acabar con el crimen yo creo que México tiene un potencial increíble increíble o sea yo veo me ha tocado ver egresados universitarios de México que están muy por arriba de egresados de buenas universidades y te hablo de Berkeley de Stanford o sea universidades muy buenas y yo veo la gente de México más preparada o sea inclusive viajas a un hotel en Cancún y el mesero el chavo del bar te habla cuatro, cinco, seis idiomas o sea cosa que no ves aquí si me explico sí, sí y además con una actitud de servicio que es muy difícil que se tenga en cualquier otro país así es entonces yo veo México tiene un potencial tremendo o sea la gente quiere saber o sea yo a veces digo oye porque aquí la raza y le digo la raza porque aquí la raza digamos nada más termina su prepa y ya o a veces ni la termina estamos hablando de un 40% aquí en Los Ángeles que no que no terminan de latino si me explico su prepa no y o sea pero en México ves o sea la gente está hambrienta ves gente a veces humilde pero se van a la UNAM y estudian y se o sea bueno y terminan sus carreras vemos vemos o sea yo veo México con muchísimo potencial o sea tengo amigos que son profesores del TEC de Monterrey o sea y hacen conferencias internacionales vía video con otras universidades por todo el mundo cosa que no ves aquí si me explico o sea aquí entonces yo veo México que si logramos acabar con la delincuencia y el problema que tenemos en México verdad creo que México tiene muchísimo potencial obviamente tiene que haber muchos factores y uno es el económico uno es donde no se explota la gente si me explico mira no me lo vas a creer y porque mi mamá no me lo creía mi vecino ok es jardinero aquí en Estados Unidos jardinero ok jardinero que va y te corta el árbol y te corta el césped o el pasto ¿no? este camarada hace 350 mil dólares al año madres cortando el pasto qué chido obviamente trabaja de lunes a sábado se chinga tiene ahí sus 20 gentes trabajando pero hace 350 mil al año ¿no? con chamba con pura chamba con pura chamba entonces en México al güey que le pones a cortarte a los árboles de tu patio le pagas 5 dólares el árbol ¿no? y se está jugando la vida ¿no? entonces te digo son cosas que en México eso debe ser un factor muy importante ¿verdad? si vas a cobrar lo vas a cobrar perfecto pero págale a la gente bien exactamente no sabes el gusto que me da escuchar escuchar mira no no quisiera bueno generalmente es bastante poco ético traer el caso personal a colación pero hace unos años decidimos poner unas empresas allá en Monterrey y precisamente bueno la gente nos tachaba de locos de estúpidos de de retrógrados de poco competitivos porque nosotros decidimos pagar cinco veces más de lo que se pagaba regularmente en el giro que nosotros teníamos y es que esa era la idea ¿cómo es posible que nosotros pretendemos hacer un negocio mejorar el país pero pagando una basura? no no es lógico no es coherente es absurdo y si nuestro crecimiento cuando empezamos cuando empezamos era muy complicado pero era incoherente a pesar me decían es que estás en México tienes que hacer las cosas como si estás en México no no es posible ¿cómo es posible que ese sea el pretexto de tantos? estamos en la industria restaurantera el pretexto de tantos el pretexto de tantos hoteles es que si no pago como los demás me come la competencia siendo que la gran mayoría y ves los hoteles de super lujo que pagan un pinche salario mínimo ¿por qué? porque en este país tenemos la tonta idea de que el salario lo deben de pagar los comensales y volteamos a ver Europa en donde en muchos países no existe la propina en Japón se molestan si les das propina porque el dueño el que puso el negocio es el que tiene la responsabilidad de pagarle a la gente e incluso un punto medio como los Estados Unidos en donde la propina sí, claro que existe y además son propinas grandes comparadas con México pero de cualquier manera el dueño tiene que pagar un salario verdadero no las basuras de aquí correcto no, sí y te digo creas lealtad y sí, mira si hablamos de estadísticas en México tienes probabilidades de que te roben un 5% ¿no? de tu negocio eso es un hecho en cualquier tipo de negocio que tengas pues págale ese 5% ¿ok? y en lugar de llevarte a la casa 20 pesos pues llévate 10 con eso vas a seguir viviendo bien vas a tener gente que te va a responder que te va a ser leal que te va a trabajar bien que te va a sonreír y que no te va a chingar sí, claro que vale la pena estoy completamente convencido que tienes absolutamente toda la razón es cuestión como dices que nos bueno es cuestión que nos pongamos de acuerdo es cuestión que nos informemos es cuestión que seamos responsables como bien dijiste Calderón sí comete muchos errores pero nosotros mismos cometemos errores todos los días y a pesar de que bueno Televisa aquí está obstinada en hacernos a todos responsables de los grandes problemas nosotros somos responsables de los pequeños problemas que se convierten en los grandes problemas que no es capaz de solucionar el estúpido gobierno mexicano y insisto me deja con muchísimas esperanzas escuchar tu tu respuesta es labor de nosotros de estos de este grupo de estos grupos de estos mexicanos que nos hemos atrevido que te has atrevido a informarte a informar a opinar lo que nos puede lo que nos puede hacer actuar de alguna manera para que ya no sigamos con estas con estos atrasos de hace 179 años de 179 años porque es lo que tenemos que ser mexicanos porque los atrasos bueno vienen desde muchos años antes pero Jochi verdaderamente no sabes el gusto que me da haber platicado contigo te agradecemos infinitamente esta hora que nos que nos regalaste nuestras felicitaciones y nuestro apoyo y restricción te digo ojalá nos pudieras pasar por ahí también los los links o los datos de tus iniciativas contra leyes estilo la de Arizona para difundirlas porque me parecen muy valiosas y no me quedabas que decirte nuevamente mil gracias Jochi no mira este aquí estoy aquí estoy perdóname si me caí así que no escuché este como terminaste pero no te preocupes yo lo yo lo veo en internet pero mira a ti a ti primero que nada te quiero dar las gracias verdad ha sido un placer conocerte esta vez o sea vía 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 skype como te dije y te repito me sentí muy halagado verdad este me hiciste más humilde cuando 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 vi tu invitación o sea no me la creí porque yo sinceramente yo te admiro a ti verdad este lo que haces va más allá de lo que yo hago verdad tú estás creando una comunidad estás creando este un grupo de personas que quieren me llaman a México y lo veo verdad y cuando veo tus notas digo estás cabrón o sea en buena onda estás cabrón no y veo a tu gente que te sigue a tu gente que te apoya a la gente que 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 trabaja contigo verdad y o sea y estoy sinceramente este impresionado con todo lo que haces y sigue adelante para la gente que de verdad quiera México verdad simplemente que haga sus espacios este a o sea anónimamente o sea lo más lo más anónimo posible verdad este y si algún día necesitan ayuda o asesoría verdad ahí en noticias guión mexico.com ahí pueden encontrar mi correo yo con todo gusto del mundo o sea con todo el gusto del mundo yo los ayudo verdad quieran hacer lo que quieran hacer nada más me avisan y yo con mucho gusto les doy la mano en lo que sea tantísimo verdad desde comprar un dominio hasta dónde ponerlo verdad y todo ese rollo este y y cómo hacerlo y cómo trabajarlo verdad pero aquí estamos a las órdenes de todos porque creo que esto es algo que 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 no o sea y tenemos a diferentes opiniones si me explico yo tengo la mía si alguien me contacta va a tener la suya pero hablamos de libertad de libertad de expresión verdad que que para y no y hacer saber lo que lo que lo que lo que pues opinamos pues sí no 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 puedo estar más de acuerdo y y muchas gracias por tus palabras creo que que el trabajo que hacen los santuaristas y y el apoyo de toda la gente que que revisita el santuario y que afortunadamente esté de acuerdo o no con lo que decimos lo comenta lo difunde insisto posiciones a favor o en contra eso es eso es lo de menos el chiste es que México piense que México tenga los suficientes elementos que esos 40 millones ya de internautas mexicanos claro que pueden cambiar una elección claro que pueden nuestro único nuestra única herramienta para contra el gobierno es el voto no hay otra entonces es el el informarse el decir yo voy a votar por Mickey Mouse o por el Pato Donald pero porque yo me voy a responsabilizar en un año después de mi voto decir sí yo voté por ese güey porque yo sé que va a ser algo y porque yo sé que ese cabrón no va a ser lo que se han hecho 179 bueno no 179 años de presidentes más o menos pero bueno el caso es informar informar y no me canso de agradecerte lo de felicitarte insisto muchas gracias por tus palabras vamos a seguir evidentemente y y pues a seguir no 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 hay de otra mil gracias nuevamente Hochi estamos en contacto definitivamente este video muchas gracias este video para quienes nos siguen en vivo evidentemente como les decía no lo vamos a poder subir íntegro pero se va a subir en varias bueno va a estar íntegro en Ustream ahí si van a estar la hora y cacho que nos aventamos pero en los canales de YouTube lo vamos a tener que fragmentar hasta que le volvamos a ganar las demandas al PRI que siguen fascinados con intentar censurarnos no lo van a lograr digo ya lo vieron pero siguen de necios yo les digo nuevamente Hochi no me canso de decirte gracias buenos días no hace falta te lo juro que las gracias se las doy yo a ti pues muy amable y te vamos a tomar la palabra porque no hay bueno aquí no somos especialistas en cosas de la red nos ha costado mucho trabajo pero ahí vamos poco a poquito yo les digo jóvenes a todos los que nos ven Gaznate también muchísimas gracias por tu tecnología Gaznateana de todos los lunes que nos permite hacer estas entrevistas lo más interactivas posibles y ahora sí buenos días buenas tardes buenas noches nos vemos mañana con un debate probablemente sobre el tema del aborto que hoy se puso interesante pero bueno ya será esto mañana para hoy no irnos esta noche buenos días buenas tardes buenas noches ahora sí y salud